Ya verás que pronto todo volverá a ser como antes de que muriera tu mamá. Tiene mucho que no escucho tu voz. Yo también la extraño. No la puedes dejar sola. Esa niña es tu responsabilidad. ¿Escucharon eso? Esperemos que, como dicen, estén solo de paso. Llevamos meses buscando. Y lo único es que el capitán y sus hombres desaparecieron sin dejar huella. ¡Ahí, ahí! ¡Agádala! ¡Vámonos ya! Tenemos órdenes directos del general. Ustedes obedecen órdenes. Nosotros estamos aquí por el oro. Por favor. No toquen a mis hijos. No les diré de dónde pueden encontrar el oro. Muertos resucitados los que se los llevan para devorarlos. ¿Tú lo sabes hacer una vez? Mi abuelo me enseñó. Él era un bocor. Un resucitador de muertos. Y suscríbete al canal. Y suscríbete al canal. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.